El siguiente video es auspiciado por Ferretería Casanova, artículos de ferretería, pinturería, bazar, electricidad, sanitarios, gas y muchas, muchas cosas más. Capital Moyano, 2177 Loma Verde a drogue, a tres cuadras de avenida Monteverde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.